¡Vamos de siente, celebramos la Navidad! ¡Vamos, vamos! ¡No le pierdas plazos, vamos! ¡No le pierdas plazos, vamos! ¡Y el fin que celebra la Navidad con todos ustedes! ¡No le pierdas con nosotros, vamos! ¡Que viva la Navidad, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Que no la traen estas palmas! Y este es el ancho de los decidos progresos que ha vencido por este trabajo maravilloso ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva la Navidad! ¡Vaスeline definitivamente! ¡Que Dios nuna una Volga! ¡Que viva la Miridad! ¡Doyl, bela la Navidad! ¡Que viva la Viridad! ¡Que viva la Navidad! ¡Bajos! ¡Y para que te quede te �ullo... ¡Falma! ¡Falma!